esto es cómo reproducir plantas elodeas esto es algo muy fácil en este tipo de plantas lo único que necesitas es una tijera para recortar a las elodeas en este caso haré una demostración con las plantas del acuario de 15 litros empezaremos por sacar a las elodeas del acuario para luego recortarlas ya sea en los brotes laterales o si la planta ya está muy larga la cortaremos en la mitad aunque si vemos que hay partes de la elodea que están dañadas o podridas también las recortaremos y las desecharemos una vez tengamos las plantas ya recortadas pasaremos a juntarlas y alinear los tallos de las elodeas quedándonos de esta forma adicionalmente utilizaremos hilo esto para amarrar a las plantas aunque también puedes utilizar ligas seguidamente terminamos de recortar el sobrante de hilo y finalmente introduciremos nuestras plantas al acuario apoyándonos con unas piedras las cuales irán por encima de la parte inferior de las plantas esto para que no floten en mi caso hice dos de estas y así de fácil se hace una poda que nos permitirá tener más elodeas y en buen estado aunque también puedes volverlas a replantar individualmente y directamente en la grava o sustrato que tengas en tu acuario para concluir simplemente vamos a buscar y recortar a las elodeas que estén muy largas y de esta forma de una sola elodea ya estaremos obteniendo dos plantas o incluso más si ves elodeas en mal estado o podridas deséchalas pues ensucian mucho el acuario gracias